Viene Nico Tagliafico, juega al medio para Jesús Méndez, más atrás para Víctor Cuesta. Ahora, sigue con el esquema de los tres atacantes, y son los tres que, puedo decir, no entran en juego. La pelota es de Jesús Méndez para Benítez, de primera para Vera, está el primero, Vera, 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 para Benítez, llegó, toca el medio, ¡no! ¡Gol! ¡Benítez! ¡Gol! ¡Al centro! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Independiente Benítez! ¡Era más el rojo, jugaba por la derecha, el centro, la aparición de Benítez, la definición abajo, se veía venir, estaba el caer, lo tenía cerca Independiente, se relamía el rojo, apareció su goleador, Benítez que saca el número 29, y a los 32, lo empieza a ganar el rojo, Independiente, uno, Rasicero. Un golazo, un golazo de Independiente, porque lo hizo como lo venía buscando, jugando por abajo, y a los pases, y han hecho un pase a la red, llegando entre varios, triangulando, después de largísimos minutos de estar jugando bien, Independiente, esto es para celebrar, cuando se hace un gol, no producto del azar, de la suerte, sino de estar jugando mejor que el adversario. Vamos a ver cómo reacciona el banco de Racing en este ajedrez, que le estaba haciendo adverso, y ahora recibe el mamporro, en el medio de la cara, del gol en contra. El sexto gol de Benítez, en el campeonato. Va a venir el tiro libre para el rojo. A ver, ¿qué tendría? ¿Sangre en la camiseta? Sí, seguramente, porque se cambió la camiseta, salió para eso, Milito, para cambiarse la camiseta. Va a venir el tiro libre para Independiente, ya está Milito en cancha. Va Jesús Méndez, para darle a la pelota con derecha, está Pizano para darle con zurdo a Méndez, por... ...al ángulo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente, golazo de Méndez! ¡Al ángulo superior izquierdo de Zaja, donde nunca pudo llegar! ¡Limpita lo vimos de acá! ¡Casi una postal fue! ¡Vamos a la manera, a la forma en la que la metió en el ángulo en la que la pelota se introdujo en el arco de Zaja! ¡Para redondear la victoria del rojo en el clásico de la Bizarera! ¡Golazo de Méndez, que saca el número 8 de tiro libre, decíamos! ¡Inmejorable posición para que el rojo amplíe el marcador! ¡Y Méndez fue sabio! ¡La colgó en el ángulo! ¡Y ahora Independiente a los 37! ¡Cella el marcador con un hombre más! ¡Independiente 2! ¡Racincero, el dueño de la Bizarera! ¡Es Independiente! Toda la sensación, lógicamente, de partido cerrado, de que Independiente consigue aprobar la materia de caleudada, después de haber sufrido largamente, mucho más de media hora, en este segundo tiempo. En el primer gol, en el primer tiempo, estuvieron, convierte Benítez, estuvo Méndez en la gestación, ahora convierte Méndez y estuvo Benítez en la gestación porque él le promete Lolo el fall que deriva en este tiro libre, que también ejecuta Méndez. Todos los grandes tribunales de Independiente esta tarde, se llama ahora un tercero que es el público, el hincha Independiente. ¡Conmovedor el llanto de Méndez que muestra la televisión, eh! El primero que hace en el campeonato, el exjugador de River, Boca y Central. Que pasó por un momento durísimo en lo personal, ¿no? Hace muy poco tiempo, ustedes lo recordarán, ¿no? La subida de Independiente, los pies de Toledo cambian para Pizano, Pizano va hasta el fondo, lo lleva contra la raya, la marca de Washington Camacho, toca el medio, busca la lucero, ingresa al centro del área, ¡está el tercero! ¡Gol! ¡Vera! ¡Gol! 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 ¡Independiente! El Pájaro Vera, la llevaron de izquierda a derecha, la encontró Pizano, desde la sesión de Toledo en centro, y de Palomita por el segundo palo, para que Vera la meta bien adentro, para sellar definitivamente el marcador, para ser más dueño del clásico que nunca, lo gana Independiente y se florea ante el Rossin, Vera, Cazaca número 9, el Pájaro para volar alto, Independiente 3, Rossin 0. Tremendo es el valor de inyección anímica que tiene este resultado, este gigantesco resultado en el gran clásico de Avellaneda para Independiente, es un triunfazo el que está cerrando el rojo, que además le salieron bien los cambios, porque Pizano estuvo en el segundo y tercer gol, y Lucero también apuntó ahora. Señores, se apeada alustó Horacio, mirá, 45 minutos, ha ganado Independiente, ha aplastado a Rossin, le ha ganado 3 a 0, es el dueño de Avellaneda. Señores, escuchen el festejo del rojo. Goles de Benítez, Méndez y Vera, para este gran triunfo del rojo sobre Rossin, 3 a 0. Terminó el partido. Relató Fabián Codevila.